Bienvenidos al sorteo 48-18, estamos en Chancel Dorado Mañana para hoy martes 14 de mayo. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcione en las baloteras. A todos mucha suerte. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal, empaga todo y date el chance de ganar. Y ahora atentos al resultado, el número ganador de Chancel Dorado Mañana se los anuncio. Es el 0136, resultado 0136, 0136, número ganador de legado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades y recuerda que paga todo es para ti, para mí, para todos.